Hola a todos, aquí FENIX32SPG en un nuevo vídeo, en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Extra Latinum y... ¿Haría que en el anterior nos cargamos al... No, 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 no nos cargamos al líder, ¿no? Nos... estábamos a punto de ir contra el líder, ¿cierto? Sí, creo que esa era la cosa. Creo que había derrotado a todos los súbditos y que ahora lo que me tocaba era simplemente subir arriba del todo, enfrentarme con él. Creo que sí. Si ya lo vencí, lo siento, pero no recuerdo. Exacto, creo que cuando les vences dejas de tener al Pokémon este al lado. ¿A quién tengo de primeras? A Teiplosion. Sí, recuerdo que tenía en mente de si le enseñaba o no Terre Moto Altaria. Datos. Y su fuerza de ataque es superior a su ataque especial, no por demasiado, pero sí lo suficiente. Así que podría usar buena cuenta del terremoto. Tenemos... El principal problema es que no quería quitarle picotazo tan pronto, porque viene muy bien para rematar. Pero... Es que al mismo tiempo, Terremoto es Terremoto. O sea, Terremoto es Terremoto. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Claro que en el día. Vuelo puede fallar, picotazo no falla, pero claro, picotazo tampoco es la décima maravilla en lo que a ataque se refiere. Es el ataque volador con menos potencia. Mira, eventualmente voy a acabar quitándole picotazo, porque para la liga Pokémon no es un movimiento que sirva. Entonces, aunque pueda llegar a tener problemas con los CPs, creo que me compensa enseñarle terremoto y no ir tan mal en este gimnasio. Entonces, sí, se lo voy a quitar por picotazo. Altaria olvidó picotazo y aprendió terremoto. Es que me gusta tenerlo así, no sé, es una maravilla. Vale. Y si tiene terremoto, entonces ya lo mejor que podemos hacer es moverlo y a... Ponerlo en primer lugar. Y además, si tengo tiempo a chetarme con Danza Dragón, este combate puede ser fácil. No recuerdo qué voz le había puesto, así que si no es la misma, perdonen. Hola, bienvenido al gimnasio Serenity. Ahora vas a sufrir una descarga de... ...cinco mil voltios. Tendría que haber dicho de más de nueve mil voltios. Para así hacer una... ...referencia a Dragon Ball. O eran ocho mil. Tiene más de nueve mil. O tiene más de ocho mil. No recuerdo ahora mismo la frase exacta de nada. Ánfaros. Saco a Altaria. Me voy a arriesgar a meterme un Danza Dragón. ¡Ah! Eso no me gusta. No me gusta nada. Nada, pero nada. Venga, otra Danza Dragón. Altaria confuso. No. Mal. Altaria. No es bueno. Rayo. ¿Cuánto me quitas con Rayo? Me paraliza. Otra Danza Dragón. Onda Volpio. No me tendría que quitar tanto. Vale. Estoy confuso. No. Vale. Bolsa. No tengo todavía ningún restauctor, ¿eh? Vale. Voy a usar una Max Poción. Vale. Danza Dragón. Puño Trueno. Perfecto. Salid de la Confusión. Bien. Ahora. Bolsa. Pura Total. Usar en Altaria. Puño Trueno. Vale. Ahora. Luchar. Terremoto. Y... Adiós. Zanzaros. Va a sacar a Manectri. No, no voy a cambiar. Terremoto. Y si un paro se ha caído. Sí. Mi estrategia tuvo éxito. Nivel 53. Zextraica. No, no, no. Sin problemas. Vayan pasando. Salvo que tengas uno que... Vuelo Levite. Ya gané. O sea... Muy bien. Va a sacar a Luxray. No, no quiero cambiar. Ah, me podría intimidar. No, no quiero cambiar. Entonces, a lo mejor ya no me cargo a tanto. Pero lo voy a intentar de todas formas. Y... Estupendo. Luxray cayó. Te queda un último Pokémon que es Selectivire. Mira, te digo. Aunque fueses capaz de resistir el golpe y matarme a Altaria. Podrías sacar loco a Tiplosio ni reventarte lo que te quedara de un lanzallamas. Así que... Ya gané. Estupendo. No ha hecho ni falta. Lo que habría costado de no enseñarle terremotos seguro. ¡Oh, qué calambrazo! ¿Querrás decir temblor? ¡Felicidades! Fue este muy poderoso. Y tus movimientos marcaron la diferencia. Desde luego, tener un potente ataque tierra como terremoto contra un gimnasio eléctrico. Desde luego que ayuda. Toma esta medalla. Tenemos la medalla en la fiesta. Con ella podrás usar vuelo. Ah, y toma esto también. Ah, eso es rayo. Contiene rayo. Un ataque elestrizante. Muy bien. Vamos al centro Pokémon. Seguramente le enseñe rayo a mis Draebus, pero... No sé si ahora seguramente me espere a más tarde. Una pena que Tiplosio no lo pueda aprender. Muy bien. Y creo que ahora tenemos dos caminos. Hay un camino para allá. O sea... Claro, no me veis. Hay un camino para la derecha y otro para la izquierda. Al menos... Al menos... Las mías. Bien. Pues... Vamos a ir por este. Sin ningún motivo en especial. Simplemente... Rota 413. Porque sí. Rota 413. Rota 513. ¡Genial! ¡Otro entrenador! Uy... No he cambiado a Altaria de primero. Debería. Rota 513. Rota 513. Rota 513. Rota 513. Bueno, no pasa nada. Dragoaliento. Es de los que más tengo bebés ahora. Ah... No me hagas esto, Buñerri. Dragoaliento. Va a usar a Pichyoto. Sí. Vamos a cambiar... A... A Milotic, por ejemplo. Al fin y al cabo tenemos... Rayo Hielo. Pichyoto fuera. Vamos, Guay. Me quedo. Un Surf le hace daño. Y esto me parece que probablemente haya más Pokémon de hielo en adelante. Porque en Mammoth Guay... Mammoth Guay lo suele anunciar. Vale. Nivel 44. Le destrozamos al Chabal. ¡Maldición! ¡No pude contigo! En base a esa creencia... Mover... Teplosión. Superpoción. Claro. Muy equilibrada la cosa. Antes... Había Max Pociones... Restaura Todos... Entre otras cosas. Y ahora... Un buen lugar para pescar, ¿verdad? Y ahora lo... Lo que metas es una superpoción. Claro. Muy equilibrada la cosa. No... 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 Este no es un lugar cantante... Referencia. Te mueves, puede que no seas entrenador. El monte I-Storm es muy peligroso, deberías llevar Pokémon de fuego. Vale, Pokémon de hielo y... ¡Otra cueva! ¡Demasiadas cuevas juntas! Máximo lisi... Máximo lisi... A los cratones de Hath les encantan los entrenadores inevitables, ¿verdad? ¿Soy yo? ¿O es así? ¡Tú, lucha conmigo! Llega Kappa, busca pelear... Envió a Drillmore... ¡Bravo! ¡Bra-vú! ¡Pokémon! ¡Venusur! ¡Bronza Espada! ¡Uff! ¡Eso no tiene buena pinta aquí al venado! ¡Bronza Espada! ¡Uff! ¡Bronza Espada! ¡Uff! ¡Bronza Espada! 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 Agilidad Vale Fuerza Ah Inclusión está confuso No te hieras Vale Manxlash Bien, vamos a cambiar A Zolor, por ejemplo Intimidamos a este Manxlash Ahora Tajumbrío Desenrullar No pasa nada Pinta y adiós Sí, vamos a volver A sacar aquí ilusión Es el que menos nivel está Así que Tiene que entrenar Lanza llamas Adiós a Glameau Vaya Esto es para esta Poké Ball Vale Ultra Ball Si es que no tengo pensado Capturar más Pokémon Yo creo que este es Mi equipo absolutamente definitivo ¡Ay, Erwin! Un Pokémon muy raro Bien, por ti Otro inevitable Lo que yo diga ¿Quieres pelear un rato? Vale Chica Michelle Busca pelear Envío a Cababra Vale Yo salgo a la explosión Mamazul Mamazul Sé que falla Pero Quiero reservarme Los lanza llamas Para la cueva Aunque bueno Supongo que si me veo Muy apurado Puedo ir al Centro Pokémon Pero está A top Marco No culo En la cueva Seguro Va a sacar A Ponero Y Si Vamos a A Sor Mismamente Intimidamos Al Lopuni Y tampoco Creo que hiciera Mucha falta Tajo un brío Adiós A Ponero Va a sacar A Beauty Flake Si Dive Lotion Magna Sur Viento Plata No me hace mucho Mamazul Estupendo Por un momento Pensé que se había Quedado por la vida Pero no Me falló La vista División Ganó A lo mejor Necesito Más Entrenamiento Tu y yo Está vestida Un poco A lo Gymnasia Rítmica En lo que es El Sprite En grande Así parece Que tuviera Una Chaqueta azul Y un pantalón Rojo Pero En el Sprite En grande En cambio Es todo rojo Y En serio A mi me parece Ya hay un poco Traje de animadora Stunky Adiós Stunky Eso si Su evolución Es un buen Pokémon Por derrotar A un Pokémon Que ya lo Usa fuego Ya si ¿Qué te comentas Tú? Para entrar En el AimeStore Debes Entrenar Mucho Para poder Entrar En el AimeStore Supongo Copy Cuchara Rota Será Cuchara Torcida Lo que aumenta El poder De los Ataques En Tipo Psíquico Pues si ese es El monte Entonces no está Tampoco Tan Lejano Como parece Adante Bichos Uy si Bichos Bichos Cider Vale Con este Voy a ir A lo seguro Con lanzallamas Que como tenga La habilidad Buena Y además Se tira un Danzaespada Puede ser muy Peligroso Oh no Mis Bichos Solo tenias Uno Así que Te sobra El plural Que te cuentas Niña Niña Habla conmigo El monte Instar Es de Vasito Duro Será Mejor Que Entrenes En fin Montenstor Que frío Hace Bien Vamos a ver Chica Mary Busca pelea Vaporium Chomón 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 No Vaporium Pokémon Centacle Derribo Vale No Me salpo Que me preocupe Que hagas Derribo La verdad Es bastante Defensivo Especial Así que Le voy a colar Drenadoras Para también Derrotarlo antes Aunque Si solo Ataca Con derribo Mejor Bien Ahora Picadrenado Yo creo que Lo puede aguantar Efectivamente Almaduras Si da ¿Eh? Eso es la defensa Lo siento No te estoy atacando Por físico Aunque Ahora Yo creo que De un Doble Filo Más Las Drenadoras Está Fuera Si no Es que Doble Filo Acaba Vale El daño Es mínimo Y así No gasto Otro Gigadrenado Vaporium Cayo Deplosion Super 42 Va Sacar A Cloister No Me voy A quedar Y Calderado Vale Cloister Se debilitó Va a sacar A Girafari Ehm Si Voy a cambiar De la Full Work Porque Es Psíquico Y mis Arpeques Siniestros Le pueden Hacer Daño Tajo Unbrío Y Adiós Que frío Hace Super Poción Si tuviese Un Pilos Wines Eso es que Aquí salen Pilos Wines A ver Que Tenemos Por aquí Nada Claro Es Muchun No estás Descentrado De donde Tienes Que salir Lol Y no me Interesas Ven Pilos Wines Run Entreno A temperaturas Bajo cero Toodles De hielo ¿Eh? Al menos De deslizarse Una cueva De hielo Y ninguno Tiene Pokémon De tipo Hielo ¿O qué? Mal Voy a cambiar A Zoroart Si me hacen Un ataque Si Koso Inmune Intimidación Que no Es mucho Deseo Yo creo que De un golpe Puedes caer Tajo Hombrío Y Oh Y se va A curar Ah Pero no Lo suficiente Otro Tajo Un frío Y esta Fuera Estupendo Stuntan Sí Es Veneno Siniestro Su única debilidad Es la tierra Así que vamos Con Altaria Y su terremoto Terremoto Y adiós Adiós Stuntan Estuntan Cuidado Maldición 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 M-307 M-307 No sé Que será Vale Vale Ok Ok No No Es Snorunt Y esta música Sentirás el poder Del hielo Ah Es una música Que anuncia El tipo hielo Esta chica Tendrá Pokémon De tipo hielo Al fin Si Toma ya Por fin Empiezan a salir Los de tipo hielo A manos De entrenadores Wii Lanza llamas Y James cayó Si leo Si Voy a cambiar Porque Se leo También este tipo Agua ¿A quién Podría Sacar Para esto Porque También es hielo Lo cual Hace daño A Tentacle Supongo Que podría Sacar a Zoroark O a Mismidribus Voy a ir Con Zoroark Que está Menos nivel Intimidación No creo Que me sirva De mucho Pero bueno Ante un golpe Cuerpo O algo así Rayo Todora Vale Tauroo Tauroo Una Y adiós A Sillio Y es que tanto entrenadores como Pokémon salen fuera de donde deberían En esta zona le faltó un no que otro retoque Antihielo El Pokémon de tiempo hielo más poderoso es Articuno, es impresionante ¿Y qué pasa con Kyurem? ¿O con Regi Ice? Sí, en serio, claro que ellos dos tendrían buena chance de ganarle al Articuno O sea, Articuno me parece mucho más bonito que ellos pero aún así... Leñe No sé, tú sabrás, Chipko con gafas Tú también andas Cuanta más profundidad más frío hace Yo me quedo aquí Me libro, me libro, me libro de luchar Me libro de luchar Me libro, me libro de luchar Y de gastar mis preciados pepés No confundir con el partido político Que ese no es nada apreciado Que ese no es nada apreciado Jeans Tendrían que hacer un juego de Pokémon Con los hack runes Estos Que... Donde se recuperara la antigua piel de Jeans Porque Jeans Antes era... Negrilla Luego cambiaron su diseño a morado Por... Que un... Una mujer dijo que El Pokémon se parecía a ella Y era una parodia Y para evitar trifulcas Los de Nintendo cambiaron el diseño Lo cual es una tremenda tontería O sea No tiene cuello Clarísimamente no puede estar inspirada en ti Si no tiene cuello Pero en fin Espero que te queden fuerzas Si Ultrabol Preferiría que metieses restaurantados o cosas así Vale Continuo Ah vale Urgh Que frío Y supongo que... Exacto Tal vez has de luchar La verdad es que... No mucho Pero supongo que si tienes tipo hielo para levelear Puede ir bien No tengas el próximo auxilio Hazme el favor Así no tendré que acabar enseñando rayo antes de tiempo a mis drabos Piloswine Pero no me viene bien Pero no me viene bien Prefiero sacar a Milotic Además así Cuardo bebés de fuego ¡Surf! Y... Adiós a Piloswine Y... Adiós a Piloswine Huevo suerte Huevo suerte ¡Ah! La mochila La mochila Pues el huevo suerte es algo que quiero Piedra dueno... Imanes. Quedra agua... Capullo... se da, más y menos decir, cuchera rota anti hielo. ¿Sabes qué te digo? Tirar. Y me quedo el huevo, si muerté. Bien. Veamos qué objetos tienen la gente. Moneda amuleto. Bola humo. Restos. Garra rápida. ¡Ah! Ya tenía un huevo suerte. Claro, por eso gana tanta. Ah, Venus, ¿tú no tienes nada? No sabía que tú no tenías nada. Vale. Aquí no me interesa ganar tanto dinero, así que... Mítenme. Le doy este huevo suerte, para que así se le vele antes. Sí. Y la moneda amuleto. Te la doy a ti. Estupendo. No podemos ir por ahí, porque se necesita trepar rocas, así que eso. Los ataques de luchas destrozan a los pequeños de hielo. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Vale. Te voy a congelar. ¿Usted, montañero, trae tipo hielo? Montañero, marcos, pelea, saca a Lunatón. Me pasa que vale que pueda prender rayo hielo, pero... El congelamiento tiene que referirse a Pokémon de hielo. Vale. Vale, en fin. ¡Pokemon! Mílocic. Chiconda Vale, Chud Y Lunadon fuera Va a sacar a Sol Rock No, no voy a cambiar Sur y fuera Muy bien Estoy en oro Ya sé yo de quién eres padre ¿Qué haces que no estás en el gimnasio? Vuelva a Huen ya Quien haya pillado la referencia Porque es una referencia A la propia saga de Pokémon Quizá haya alguien que la haya pillado O quizá no haya nadie Ultra Ball Vale Otro Signorium No me interesa El hielo afecta mucho a los voladores Correcto Snorul Voy No deberías traer Pokémon tipo planta aquí Vale Super Poción Podré evitar No ¿Listo para un combate? Eh, listo estoy Pero que me apetezca no mucho No ¡Glolly! ¡Inplausión! 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 Bueno, mira Se protege Así que no he gasto un lanzallamas Por nada Ahora sin lanzallamas Y... Adiós Akuleli Metang No Mahmashur Ahí estamos Es un buen ataque pero si falla no es tan bueno Así podré pelear mucho mejor ataque y explosión ¿Dónde va a parar? ¡Debería practicar más el esquí! ¡Oh! ¡Hace un resquito! Creo que lo de las escaleras puede ser lo secundario Ya que si no, no habría aquí un entrenador obligatorio así que Supongo que iré por las escaleras primero Zoro, Firth Esos Vale Kyokémon Maloti Aunque bueno podría Con este también haber sacado mi Freibus Vale Seguras Shuf Se ha aumentado la defensa especial Pero... ¡Ah! Y lo fuego Lo fires Pues mira, como no creo que rayo y hielo aquí me sirva de mucho Lo voy a usar para rematarte Y próximo libro 43 Y próximo libro 43 Cloister Sí Voy a cambiar a Pentacle Giro de Nado Giro de Nado Adiós a Cloister Nivel 45 Síntesis 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 colega En un Pokémon tan definitivo Es bastante bueno No Mmm... 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 Vale Le quito... Doble filo 1,2 y ¡puff! Tendrá que lo vi todo de filo y aprendió síntesis. En radio, bázate un frío de narices. Vale, ahora vamos por aquí, que creo que puede ser lo secundario. Sí, ahora. ¡Qué pesaos! Uy, si tiene toda la pinta. ¡Como no me ponga a caminar, me transformaré en un cubito de hielo! Ahí está el otro tin. Aparece un salvaje, saco a tiplosión. A correr. Vale, ahora. Monte Winter. Y están estos tipos. ¡Tú otra vez! En serio, Equipo Vapor, tenéis que estar hasta en la sopa. Lanzallamas. Intercambio. Ah, las habilidades. No, pasa nada. Ataque rápido. Adiós, Cadabra. Gardevoir. Vale. Saco a Horvath. La intimidación no me sirve de nada, pero bueno. Ataque un Brío. Bueno. Roja mágica. A ver cuánto me hace. ¡Oh! Pinta. Adiós a Ardewall. Love you need Voy a sacar a Altaria Vuelo Fácilidad Lol No lo voy a cambiar Total Vuelo Se sube la velocidad Que yo mareo, lo falla porque estoy volando Vuelo, lo da, y... Oh, oh Drago Aliento Que tarda salida No me hace nada y Drago Aliento se lo carga Este plan es importante ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, 48 minutos ya, pues lo vamos a dejar por aquí, espero que les haya gustado, si es así den a like, comenten y nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!